¿Usted sabía algo de esto? ¿Cómo se le ocurre que yo sabiendo algo tan delicado me voy a quedar callado? Lo arrestaron y está sonriendo. Está mirando al fotógrafo como diciendo de aquí voy a salir muy pronto. Aquí también hay algo muy extraño. Y fue que Escobar sí le dijo a usted. Y en la cara que lo había visto en la cárcel. Pues no tiene razón y está faltando a la verdad. Yo nunca he estado en una cárcel visitando un preso y mucho menos en Medellín. Tan bien que iba todo contra el ministro. Idea con la que nos sale Escobar. Acusado de traficar con 39 kilos de pasta de coca. Esto no solamente es grave. Eso es gravísimo porque no tenemos cómo defendernos. Y yo no sé quién. Pero yo no voy a meter las manos al fuego por ningún mafioso. Y yo menos. De lejitos con Escobar. Pues entonces vaya a llegar a Escobar que venga y hable conmigo. Ningún venga. Senador. Le tocó viajar a Medellín. Muy sencillo. Yo no voy a presentar ninguna prueba porque... La prueba reina la presentó justamente el periódico El Espectador. El representante Pablo Escobar es un narcotraficante. A ningún congresista se le arresta con 39 kilos de pasta de coca encima. ¿Esto quiere decir que no se va a retractar, ministro? Por supuesto que no. Ni hoy, ni en 24 horas. Mejor dicho, nunca. Más bien que nos compruebe él cómo es que todas esas acusaciones son falsas. Bueno, hasta donde yo pude averiguar, no hay expedientes en contra del representante Pablo Escobar. No había. A raíz del artículo que publicó El Espectador, se abrió un expediente en contra de Pablo Escobar por el asesinato de los dos detectives que lo detuvieron a él y a su primo. ¿Asesinato? Sí, un tiempo después de que se archivara el caso de Pablo Escobar, infortunadamente los dos detectives que lo detuvieron, en muy extrañas circunstancias, aparecieron muertos. Ya se imaginará usted quién es un primer sospechoso. Me imagino que a usted le gustan las chivas. Le tengo una. Me acaban de llamar de la embajada de los Estados Unidos a confirmar que la visa de turista de la que tanto se jacta este bandido le acaba de ser cancelada. Yo creo que no hay manera de que yo me retracte. Ya saben, Chile, que no quede ni uno solo y ustedes después se encargan de lo otro. Hágale. ¿Qué los mandaste a hacer? Cosas. Cuéntame. Yo también te puedo ayudar. No. Hay cosas que no se resuelven en la vida en ruedas de prensa. No, sí se resuelven. Esto tiene solución. Tienes que decirles lo que me dijiste a mí. Te levantaron los cargos. ¿Sabe qué es lo que pasa, Regina? Que yo francamente no sirvo para andar resolviendo mis problemas a punta de micrófono. Ese no soy yo. Yo no soy eso. Ya estoy mamado de eso. Pablo, Pablo. Cabeza fría, por favor. Un ministro tiene mucho poder. Yo también. Mire, Regina, por favor. Yo no quiero parecer ni sonar un grosero ni nada de eso, pero a mí me parece que en este momento lo mejor es que usted se vaya ya para Bogotá. No, no me parece. Yo me quiero quedar aquí contigo acompañándote. Hágame caso. Váyase para Bogotá. Yo sé por qué se lo digo. Con esa fría. Táctica y paciencia. Madre, editamos todos los periódicos del espectador que tenga. Todos, todos. Solo tiene estos. Eso, a ver. Le consigo. ¿Cuántos necesita? No, pero necesito todos los que pueda conseguir. Pasen una hora por ellos. ¿Listo? Va, que yo le tiro una buena liga. Gracias. Hájale P, Madre. Vámonos, vámonos. De una que lo están es comprando. De la partidita, si ya está comprado, hermanito. Se los compro todos. Me los llevo. ¿Ustedes que lo van a vender más caro o qué? Que compré otro. Nos fuimos. Y esto también. Nos los llevamos. Acá, Rey Rey. ¿Dónde consigo más periódicos que usted es Rey? Hombre, a dos cuadras acá. Listo, mío. Gracias. Corto, ¿a qué le pasó? Que es este un héroe tan horrible. Que eso hubiera sido más fácil quemar esa berraca camioneta chile que subir todo este rume de periódico. ¿Por qué no deja hablar tantas pendejadas que más bien ayudas? Es que no sirve nada, hermano. No sirve nada lo que ustedes están haciendo. Qué pena con usted, don Gonzalo, pero no quedó ningún periódico en la ciudad. Pero es que no me está escuchando todo porque no sirve nada. El que lo leyó, lo leyó y punto, hermano. Eso va a salir repicado en todos los noticieros del país. ¡Congresista mafioso! Eso, lávese las manos. Como no es el culo suyo el que está ardiendo allá en Bogotá. Deja de decir huevonaz. Pablo, que yo también salí de este berraco periódico, hermano. Sí, pero es que usted no es parlamentario. Usted no es miembro del Congreso de la República de Colombia. Gordo, venga. ¿Y esto qué fue? Venga, patico. ¿Usted por qué no más bien de verdad va a ver si la marrana ya puso? Sí, hágame el favor. Chili, ¿y de lo otro entonces que allá estuvo? Sí, señor. Ese ya está caminando. Gordo, pero ¿me permite un momentito? Yo ahorita no tengo tiempo de hablar con la señora. El míster no tiene tiempo de hablar con usted. ¿Usted puede entender eso? No tengo tiempo. ¿Usted oyó eso? Sí, no se va para el bravo con él porque pensé que en este momento tenemos muchos problemas. No, Gonzalo. ¿Usted cree que a mí me dan ganas de tener esta criatura con esa actitud? No, no, no. No, no. No, no. Hágame un favor y le dice lo que yo. ¿Qué le estoy diciendo? Mientras que yo voy a revisarle la marrana al señor parlamentario. Hágale todo eso, hombre. Coronel. Siga, por favor. Permiso, ministro. Qué pena venir sin avisarle. De verdad me da pena con usted. No se preocupe, para nada. Usted es mi compañero de batalla. Usted es siempre bienvenido. Siga, por favor. ¿En qué le puedo servir? Gracias. Bueno, ministro. Le cuento que le tengo una muy buena noticia. Qué bueno. Hoy es el día de las buenas noticias. Mire esto. Ya era hora. Es que batallar solos es otra cosa. Escúcheme bien, ministro. Y, Más, nos podemos ver. ¡Vamos! Si quieres a Medellín y al mandalén a medio, no compres El Espectador. Hombre Pablo, yo estoy de acuerdo con Wilson.